Ahora sí, yo creo que ahora sí, yo creo que... No, 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 no Bien, ok, agarramos la luz, con esto alumbramos, ¿no? Perfecto ¿Acá puedo prender la luz? Ah, no anda la luz, boludo Pero igual, ¿dónde estoy ahora, amigo? ¿Alguno se acuerda dónde estoy? ¿Dónde había terminado? Tengo mucho miedo, amigo No quiero jugar Le voy a pegar una patada a la PC y desaparezco, amigo, te juro, me voy a dormir Una balanza ¿Cuánto peso? Para, ¿dónde voy? Vamos a cerrar acá, por las dudas No puedo cerrar, acá puedo abrir ¿Qué se rompió? Ah, esta es la noche del 58, claro, no puedo entrar acá, en realidad O sea, tengo que buscar otra cosa Ah, escondí la llave en el closet O sea, en el mueble Bien ¿Qué? ¡No! Ay, me asusté Me asusté porque se trabó, pensé que venía un susto ¿Qué hay acá, amigo? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Amigo! ¿Qué es eso? ¡Salí! Vamos a hacer algo Pero escuchame, escuchame un segundo Termino de leer esto y ya estoy con vos Dame cinco minutos Menos, capaz tres Ya va, eh Dame un toque Un chico especial, Jacob Ah, ok Le falta el filtro y está roto el vidrio ¿Y esto qué decía? Trabajamos juntos con Alexi y Sergevich en el orfanato Después ¿Qué haces ahí? ¡Boludo! ¡No sé si ir o no! ¿Qué hago? Capaz que es un tipazo y me quiere ayudar, ¿no? ¿Qué pasa? No, acá no veo nada Ok, bien Bueno, me voy a mandar ahí Ya fue El pelotudo este no sé quién es Igual No quiero ver, no quiero ver ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? No quiero jugar mal No quiero jugar mal No, amigo, posta Estoy todo transpirado, amigo No, no, no Me está haciendo muy mal esto ¡Otra vez acá! ¿Te estás asustando de verdad con eso? Ah, no, Daniel Pero agarrame los huevos con la boca, Daniel Claro, vos estás en tu casa en el living Tomando una chocolatada Yo estoy solo en un departamento Todo oscuro Con el volumen al palo La nota abajo de la puerta ¿Hay una nota? Hay una nota Bien, bien, chat Bien Que me vaya Que deje el lugar solo Pero, amigo Me pusiste cosa en las maderas ¿Cómo querés que me vaya? O sea, me pusiste ¿Me pusiste madera en las ventanas? ¿Cómo querés que me vaya, boludo? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me da mucho miedo los pasos Porque la otra vez me gritó Cuando corrió así Re inquieto vos sos, pendejo Dejame leer Le voy a pasar la notita Le voy a pasar la notita Pero alejate Alejate de la puerta Alejate de la puerta Listo Justo ahora llaman Justo ahora llaman ¡Ahí está ahí! Lo vi No, amigo, no de más Estoy todo chivado, amigo Te veo todo el mouse chivado Bien, bien Agarrémosla Leí que mataron gente acá ¿Fuiste vos? Decime y te ayudo Dice la nota Estoy traduciendo todo para ustedes No te enojes con lo que pregunto Es una pregunta curiosa Yo vengo acá Me encierro No entiendo qué está pasando Capaz que te enojas por mi pregunta O sea, te lo estoy preguntando piola Ese conejo del orto Boludo, voy a soñar con ese bicho Estoy seguro Che, no me responde, boludo ¿Qué hago? ¿Lo espero? Está escribiendo Me mandó, me mandó Fui acusado pero no fui yo O sea, loco ¿Qué? ¿Qué era eso corriendo ahí? ¿Era un pendejo? ¿Era el pendejo que están buscando? Otra vez ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La tengo que leer acá La tengo que leer acá Eh, sí Acá me puedo comunicar con mis amigos En este lugar Eh, lo cuidamos porque es nuestra casa Mucha gente viene acá Solamente para romper nuestras cosas Pero mis amigos quieren ayudarme Quieren ayudarme A espantar a los extraños Algo así Dice Estoy con miedo de que alguien me vea Y diga que estoy viviendo acá Y que la gente me busque Básicamente eso Chat Lo traducí más o menos como pude ¿Qué? ¿Quién tocó? ¿Quién tocó? ¿Dónde tocaron? ¿Quién tocó? ¿Dónde tocaron la ventana? ¿Quién tocó? Ay, está acá adelante Recién lo veo Respóndeme amigo Por favor, respondeme Estoy todo chivado amigo No responde más Es tiempo de ir al hospital abandonado No, no, no Pero ¿Cómo salgo de acá amigo? ¿Me explicás cómo salgo? ¿Eh? Ay no Es que esta es la noche más heavy amigo Tengo que ir a un hospital Pará, ¿estoy acá de nuevo? No, estoy en el hospital abandonado Vamos guachón, dos meses No, no quiero amigo No, no me interesa ir acá ¿Qué? No, la soplé ¿Cómo? No quiero No, no, estoy en un hospital abandonado amigo ¿Cómo va a soplar la vela amigo? Si es lo único que tenemos que más o menos nos deja en paz y tranquilidad boludo Y es un hospital abandonado Sí, mínimo una familia de demonios tienen que... ¿Se abrió? ¡Abrí! No amigos, que no puedo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No quiero jugar más ¡Abranme! 1946, después de la guerra Decenas de niños terminaron en shelters que no sé lo que son Perdiendo a sus papás Un orfanato Un orfanato No sé, algo como de un orfanato Medio triste, medio heavy todo el asunto, ¿no? Eh... A ver Algo así como que tenía en la mochila Ah, en la mochila Ah, pero cuando vaya a buscar la mochila Va a haber un bicho Lo más probable, ¿no? Y también me golpeé en la puerta de la derecha Ok Eh... Sé que lo que estoy haciendo está mal Pero no tengo otra alternativa Eh... Tengo que salvar a mi hijo Iván Tuve suerte de que Alexi me ayudó Y no lo debo decepcionar Nadie tiene que saber de nuestros affairs O sea, son como que están... Sí, ¿quién es? Ya voy No sé, como que no entendí muy bien Pero algo así Si hay alguno del chat Que entiende inglés y ruso ¡Uy! Ok Ah, tengo que cortar acá Ok, ok Sí, sí, tenía que cortar ahí ¿No me deja agarrar la nota? No, esas notas no La de hoy me dejaba agarrarla Porque estaba como haciendo una cosa rara Con el pibito Pero esa no me deja agarrar ¿Qué fue eso, amigo? ¿Dónde estoy leyendo esta nota, amigo? Estoy en el medio de un... No sé qué va a pasar a la mañana El turno de hoy me está cansando Quiero correr de acá Pero no me van a apagar Escucho voces como si no estuviera sola Eh... Creía haber visto una mujer O como una silueta o una sombra Fue dentro del closet Estoy... A mi izquierda de un closet Amigo, ese fue uno de los más heavy hasta el momento Nunca me habían hecho eso Vieja puta ¿Estás bien? Sí, sentí algo raro acá en el pecho Igual no te voy a mentir Me asusté mucho Pero bueno, ya está Ya estoy acá, amigo Ah, estoy del otro lado ahora No quiero... No, no, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Salí de acá, por favor Amigo Amigo, no Amigo, no Por favor No, por favor Estás lleno de velas todo, amigo Hicieron un ritual acá Amigo, qué turbio Dejen que los que me encuentran Sientan dolor Por una madre que perdió a su hijo Hay curso O sea, puteo a todos los que no me ayudaron Y no voy solamente a irme Voy a volver Ah, como que está Desapareció No, chat, no, chat No, voy a prender la luz ¿Puedo prender la luz? ¿Puedo prender la luz? No, ¿qué es esto? Amigo, ¿qué es esto? Amigo, por favor Amigo, por favor Certificado de muerte Acá está el documento de 1958 About How Maria spoke Claro, el que había hablado de María Respondió que ella No era más partícipe de esto Y Decidió dejar de trabajar con ella El caso No sé, amigo Que estoy traduciendo Del son Ah, del hijo Iván Ok, del hijo Iván Ahí va Se murió En invierno de 1950 Aparentemente ya no pudo Sostenerlo Y se volvió loca Quería salvarlo Tanto Que perdió el contacto con la realidad Pobre mujer O sea Flashaba que lo quería salvar Pero ya estaba muerto Al nene Chat, no sé qué hacer No hay nada en el techo ¿Para qué quieren que mire el techo, boludo? Acá tampoco hay nada, amigo ¿Qué hago? Necesito irme de acá lo antes posible Hay que hacer todo el camino de nuevo Hay que hacer todo el camino de nuevo Abranme, chotos Abranme, por favor, abranme Abranme, por favor, abranme Voy a caminar al piso No puedo más, amigo Quiero que termine el juego ya No doy más, te juro que no doy más No sé si me están escuchando Estoy medio lejos Me está haciendo mal Me va a aparecer algo acá adelante Déjame salir Por favor, déjame salir Por favor, déjame salir Me saqué los auris No me interesa lo que me digan Hola, Jacob No necesitas tener miedo Nadie te va a encontrar Y nadie te va a acusar De algo que no hiciste Me ocupé de todo No le voy a decir a nadie Que vivís acá con tus amigos Protejan este lugar Ahora sí es tu casa Tu amigo Alex Morton O sea, yo Terminamos ya Terminamos, terminamos Terminamos, terminamos Terminamos, terminamos Terminamos, terminamos Amigo Eh, clap, chat Clap Juegazo, amigo Juegazo Chau, YouTube Gracias por ver Si te asustaste Comenta el número 8 Te quiero Que tengas linda tarde Y noche No voy a jugar más estos juegos En mi vida ¿Qué es esto? Esto no va a seguir O sea, este es otro juego Ay, me asusté Pensé que me ponía a jugar de nuevo, amigo Gracias a Jesús, boludo No, menos mal ¿Qué va a seguir? ¿Cómo fue de Slater? ¿Qué? 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 ¡Gracias!